Empezamos el repaso a la agenda deportiva de este fin de semana que nos viene, sábado 23 y domingo 24, y arrancamos después del derbi de la segunda división con los horarios de la Liga Smart Bank. Empezamos el sábado a las 8 de la tarde con el partido que enfrentará al Club Deportivo Leganés con el Club Deportivo Tenerife. El domingo a la misma hora, a las 8 de la tarde, la Unión Deportiva de Las Palmas recibirá en casa a la agrupación deportiva Alcorcón. Derbi en la tercera división, damos el salto al fútbol doméstico con ese encuentro entre la Unión Deportiva de Lanzarote y la Unión Sur y Aiza el domingo en horario habitual, 12 de la mañana. En la intensidad preferente, tres partidos, tres compromisos para los equipos conejeros, sábado a las 3 y media, el San Bartolomé, que viajará hasta Gran Canaria para enfrentarse al Club Deportivo Cardones, y el sábado a las 4 y media, mismo horario para el Sporting Tías y para el Club Deportivo Taiche. Los dos jugarán en casa, el Tías ante el Arténaga y el Club Deportivo Taiche ante la Unión Deportiva Telde. En la juvenil división de honor, también horario habitual, sábado 12 de la mañana, el Marítima, que viajará hasta el Municipal de Adeje para medirse al Club Deportivo Águilas. En la preferente territorial femenina, el Porto del Carmen B, recibirá en casa el domingo a las 12 al Club Deportivo Cerruda. Por último, en el mundo del balonmano, nos metemos en la Liga Guerreras Iberdrola, sábado 8 y media, Club de Balonmano Zonzamas, que se medirá a uno de los gallitos de la competición, al KH7 Granollers. En la división honor, plata femenina, sábado 5 y media de la tarde, el Ciudad Recife Cicar San José Obrero jugará en Valladolid ante el Comercial Ulsa y el Porto del Carmen jugará en casa el sábado a las 11 ante el Unión Financiera. En la primera división masculina, el Gourmeta Empate de Lanzarote, el San José Obrero masculino, jugará a domicilio después de su última victoria ante el Calvo Siria, ante el Tejina, en la Laguna, el sábado a las 12. Y en el mundo del baloncesto, el sábado a las 4 de la tarde, el Club Deportivo Magetías jugará en casa ante el Mariscos Antón Cortegada. Por último, en el mundo del fútbol sala, un único partido, en este caso el sábado a las 4 de la tarde, entre los Alesianos de Zenerife y La Tiñosa. Este será el fin de semana a nivel deportivo en cuanto a gente se refiere.